Hola a todos los matemáticos, espero que estén bien En este video vamos a resolver este problema aritmedio que ven aquí Si les gusta este video pueden suscribirse Ahí vamos a ver el portal de suscribirse Y activar la campanita También si les gusta esta hermosa ecuación Para que si se activa la campanita pueden Poder ver todos los videos que estamos subiendo De aritmética, geometría plana, algebra Preparación para concursos de nivel básico y medio Entre otros Pues entonces empecemos Vamos primero a leer el problema como de costumbre La diferencia de dos números es 1.500 Y el duplo del menor es 1.200 Haya el mayor Debemos entender lo que nos está diciendo Pero para primero vamos a recordar esta relación Esta relación que hay entre la resta y la suma Que son operaciones inversas Si sumamos dos números Vamos a tener que de esos dos números se hallaran los sumandos Vamos a tener una suma Y esa suma si le restamos uno de los sumandos Lo tendremos el otro sumando Se convierte la suma en el minuendo Y uno de los sumandos en el sustraendo El otro sumando sería la diferencia Y de igual forma si decimos que una resta 6 menos 3 es igual a 3 Entonces podemos decir que 3 más 3 es igual a 6 3 más 3 es igual a 6 Habiendo recordado esto Vamos a resolver el problema La diferencia de dos números es 1.400 Por lo tanto que si restamos dos números Vamos a entre 1.400 Eso es lo que significa Que la diferencia de dos números sea 1.400 Es lo que La diferencia que dice Se diferencia uno del otro La resta El resto Hay varias formas de expresar eso Pero esa palabra Diferencia es clave Es una palabra clave Que nos indica que Estamos restando dos números Tenemos que entender Que estamos restando dos números Y esa es la diferencia Pues bien 1.400 es la diferencia Y nos dicen que hay un número mayor Y un número menor Claro, naturales Tenemos Para restar un número natural Tiene que haber uno mayor Y uno menor Y en enteros Sería otro El análisis Pues entonces Vamos a identificar Cuál es nuestro número menor Nuestro número menor Dice que Su duplo es 1.200 Por lo tanto Nuestro número menor Multiplicado por 2 Es 1.200 Un número multiplicado por 2 Que se obtenga 1.200 Va a ser 1.200 Entre 2 Que es 600 Espero que entiendan 600 por 2 Es el duplo Multiplicar por 2 Es 1.200 Por lo tanto El razonamiento sería Utilizar la operación inversa Es lo mismo Que en su manera de esta Lo que esta vez es la división Que es la operación inversa De la multiplicación Pues Este sería nuestro número menor El 600 Si tenemos el número menor Y la diferencia Podríamos hallar el número mayor Ya que si al número mayor Le restamos el menor Obtenemos la diferencia Porque Si al número mayor Si al número menor Le sumamos la diferencia Vamos a tener el número mayor Ya que Dijimos que la suma Es la operación inversa De la recta Por lo tanto Vamos a decir Que el número mayor Sería 600 Más 1.400 600 600 Que es No es 600 Que es nuestro número menor Más la diferencia Que es 1.400 Si le sumamos Ambos números Obtenemos El número mayor Comprobamos Nos dicen que la diferencia De los números Nos dicen que la diferencia De los números Es 1.400 Siempre es importante Comprobarle un problema Por más simple que sea Puede uno confundirse En errores de cálculo O En En Razonamiento del problema Por lo tanto Vamos a decir Que si decimos Que la diferencia De los números Es 1.400 Y tenemos los dos números Que son 2.600 El número mayor Es 2.000 Le restamos 2.000 menos 600 Lo podemos hacer Mertamente 1.400 Y También tenemos Que el duplo Del menor El duplo del menor Es 1.000 El duplo del menor Es 1.200 Por lo tanto Podemos decir Que si el menor Es 1.600 Y lo multiplicamos Por 2 Hagamos su duplo Tenemos 1.200 Se cumple Las dos condiciones De nuestro problema Por lo tanto Decimos que El número mayor Es 2.000 Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Si es así Espero que Le den like Compartan con sus amigos Y Hagan críticas Constructivas Así como sigan Así como sigan Sus dudas Pues Nos vemos